Una de cuatro mujeres es víctima de algún tipo de violencia en Ecuador. En Santo Domingo, específicamente en el Hospital Gustavo Domínguez, se reportaron en octubre entre 15 a 20 casos de violencia de género, los cuales se tratan mediante el Código Púrpura. La afectada llena el formulario 98, donde las personas que hayan sufrido algún tipo de violencia detallan lo sucedido, manifestó Jessica Casares, psiquiatra en la Casa de Salud. Lo que es violencia física, lo que es violencia psicológica, es un poco más complicado porque generalmente las pacientes vienen con un cuadro posterior a la violencia, por ejemplo, con un cuadro de un estrés postraumático, en lo que es salud mental. Las cifras en embarazos adolescentes son alarmantes. Solo en el mes de octubre, el hospital registró 312 mujeres en estado de gestación. De estas, 80 eran menores de edad. El índice más alto se da en jóvenes de 14 años, lo cual representaría que pasando un día atenderán un embarazo de un adolescente. La paciente llega, lamentablemente llega acá ya sin controles, porque desde el primer nivel ya son captadas y se realiza la notificación, dependiendo de dónde es captada, y esta notificación debe ser enviada a la fiscalía, y es la fiscalía quien se va a encargar de investigar. Cecilia Vega, trabajadora social del hospital, manifestó que se prioriza la vulneración a la integridad sexual. El 30% de estos casos se reporta a los organismos correspondientes como Fiscalía, la Junta Cantonal para la Protección de Derechos o DINAPEN. Este seguimiento se da porque existe la vulneración de la integridad sexual y reproductiva de las niñas que comprenden entre la edad de 12 años hasta los 13 años 11 meses 29 días y las niñas de los 14 años hasta los 17 años 11 meses 29 días. Las mujeres que son abusadas sexualmente a una temprana edad sufren varios problemas, entre ellos estrés postraumático, temor, ansiedad, depresión, entre otros. A su vez, los porcentajes de adolescentes maltratadas físicamente que llegan al hospital representan el 2 al 3%, mientras que el 7% son adultas mayores.